Hola, dos, e, hola, dos, a, e, hola, dos, hola, dos, a, e, hola, dos, a, e, viene Dani, vamos a salir, vamos a hacerlo, ah, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno, checa a ver si llega el, llega el, no, el sonido llega, hola, dos, e, hola, dos, e, hola, Sí. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. J. Con Alex D. J. Y ahora sí, comienza Puerto Rico Gana, el programa que te divierte y lo cura todo. Y ya llegó, ya está con nosotros, el más querido, Alex D. Este es Telemundo, mármol, este es mármol, este es Telemundo, papá. Señoras y señores, me encanta decirlo, ¡estamos en vivo! ¡Vamos arriba! Oye, llegamos aquí. Vamos a ver lo que ustedes nunca ven, vamos a ver, vamos a saludar por aquí. ¡Ey, a rayos, muchachos! ¡Dani, Zumba! ¡Api, todo bien! ¡Mírase el caballote, las luces! ¡Dani, qué es lo que hacemos acá, cuéntame! ¡Luces, las luces, muy bien! ¡Mira el director, mi alma secreta! ¡Quique, todo bien, todo chévere! ¡Todo bien, muy bien! Mira, mis amigos, la causante de limpiar las líneas en su casa, para que cuando la vean, la que limpia las líneas es Tamara, así que usted no me eche la culpa a mí, echele la culpa a Tamara. Tamara es la que corta las llamadas y la que hace que usted no gane. Así que se llama Tamara, búsquela en Facebook. Tamara. ¡Tami, voy por aquí! Mira, mira. Ese es el caballote en el sonido. Ese es el caballote en el sonido. Dímelo, mi panita, ¿todo bien, papi? Todo bien, mira, mira. Ese es que hace que todo suene perfecto, todo suene bien. Aquí, Showy, Showy. Y mira, lo que a mí me gusta, lo que yo hacía, el musicalizador. Dímelo, Luis, es mi pana, Luis. Lleva toda la vida aquí en Telemundo. Luis, estamos aquí. Luis se encarga de poner todos los sonidos que ustedes escuchan, de fondo, de frente a la música. Déjame por aquí, a ver si me acuerdo de algo. Espérate. Por aquí, el, 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 el. ¡Ahí está! ¿Qué pasó, productor? Estoy viendo al productor. Estoy viendo. ¡Ay, espérate! ¡Vá, déjame ir para allá! ¡Vá, déjame ir para allá, espérate! Estaba enseñando porque la gente, las personas en su casa, les gusta ver estas cosas que pasan detrás de cámara. Mira, mírate en el mundo. La parte de arriba, montamos todo, lo que es luces, sistema de sonido, para que usted vea todo lo que hay, todo lo que trabajamos aquí para ustedes, para que vean todas las cosas que pasan aquí en Puerto Rico. Gana. ¿Qué pasó con el productor? Déjame ir por ahí. ¿Productor? ¿Qué pasó? ¿Estaba ahí con los muchachos? No, no, ¿no querés un café también? No, ¿por qué? Empezó. ¿Los estaba saludando? Empezó el programa hace 10 minutos. Pero había que saludar a los muchachos, había que saludar a los muchachos. ¿Podemos empezar? Sí, sí, estamos ready. ¿Estamos en vivo y toda su historia? Estamos en vivo, estamos ready. Decido vuelta, estamos en vivo. Señoras y señores, ¡estamos en vivo! ¡Eso! Vamos a comenzar con la muralla. Dímelo, J.D. Eso sí, gracias a nuestros buenos amigos de DirecTV. Hoy el mejor entretenimiento desde tu casa, Planet de 27.99 al mes. Llama allá a 620-522-20. DirecTV. Óyeme, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Conscientes de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrece la programación que necesitan para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 27.99 pesitos y cámbiate a DirecTV. Al suscribirte, tienes una instalación, mira, bien rapidito, en tan solo 48 horas desde la seguridad y comodidad de tu hogar. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo, 787-620-5220. Te están esperando, están, mira, vas a coger tu llamada, llama, 620-5220. Y disfruta de la conveniencia de DirecTV en tu casa. Es el que yo tengo en casa. Usted puede ver la programación en vivo de Telemundo. Le puede dar pausa. Va al baño, vuelve otra vez, le da play otra vez, vuelve para atrás, le da rewind. Es un éxito, DirecTV. Bueno, vamos a jugar la muralla. Señoras y señores, gracias a DirecTV, el ganador en su casa se va a llevar, gracias a DirecTV, y 200 dólares en efectivo. Bueno, bueno, la llamada que entre, vamos a ver, tenemos una primera llamada. Tengo por ahí una llamada. Hello, buenas noches. Hello. Tengo por ahí una llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amor, baja el televisor. Baja el televisor y escúchame por el celular. Sí, estoy escuchando. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Cataño. De Cataño, Sandra de Cataño. Mira, Sandra, yo tengo 200 dólares para jugar en la muralla. Ahora, como tú estás en Cataño, tranquilita en tu casa, tú vas a jugar, y yo quiero que tú escojas cuál de las chicas va a jugar por ti, o Natalia, o Sudeli, o Stephanie. ¿Quién tú quieres que te represente jugando en la muralla por ti? Si ella gana, pues te llevas 200 dólares tú, mi amor. Natalia. Natalia, ahí está, Natalia. Natalia, tú vas a jugar, coge tu manita ahí. Ahí está, Natalia. Natalia, mi amiga de Cataño tiene toda la fe en ti. Sí, Sandra. Y el próximo, el próximo, vamos a ver, tenemos la otra, ya Madeline. Hello. 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 Sí, ¿quién me habla? Ángel Comand de Morovis. Ángel. Sí. Ángel de Morovis. Ángel. Sí, dime. Vamos a tocar con Sudelis. Si Sudeli gana en la muralla, tú te vas a llevar 200 dólares en efectivo, que lo vamos a hacer más fácil, te lo vamos a enviar por ATH móvil, ¿está bien? Ok. Sí, te lo gana. Ok. Bien. Estamos claros. Sandra va con Natalia y con Sudeli va Ángel de Morovis. La que gane se va a llevar 200 dólares, uno de ustedes dos. Ok. La que tumbe, la que tumbe arriba, las bolas de playa perdió y obviamente la otra gano. Sandra, ¿preparada, Sandra? Sí. ¿Preparado, Ángel? Listo. Esto es la muralla versión modelo. Nos fuimos, comenzamos, Natalia. Ahí está Natalia, representando a Sandra. Natalia, la mamá de Jacob, el perrito. Ahí está. Viene por 200 dólares en su casa. No tiene que salir de su casa. Eso te ha quedado. No tiene que salir de su casa, eso es. Qué agresividad. Vamos para el lado de Sudeli. Ahí está. 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 Mira que Sandra le hace falta a los chavos. El dinero se va para Morovis. Sandra, te hace falta a los chavos en Cataño. Claro. Claro. Es Atrago. Yo voy a ganar. Yo vine a ganar. Que alguien está me dando la huida. El dinero se va para Morovis. Ahí está. Ángel está ahí. Ángel. Ángel está la unión. Ángel, tú eres que puedes. Díganle, díganle a ustedes, chicas. Díganle a ustedes, Carmen. Díganle que tú puedes. Voy así. ¿Cuál, Ángel? Dale, a la que tú creas. Dale, voy así. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está Natalia Fajá por Sandra. Señoras y señores. ¿Qué es Sudeli? La muralla. ¿Sudeli cómo que practicó? Señoras y señores. Aquí, aquí. Uy. ¿Qué es Sudeli? Y nuestro amigo en su casa, recuerde. ¿Qué pasó? Carmen. Ángel y Sandra, ¿me escuchan? Claro, ya. Vamos a hacer esto más interesante. Vamos a subir el premio. En vez de 200, vamos a subir el premio a 400. ¡Vamos! 400 lo fuimos, vámonos. Vámonos. Gracias a DirecTV 625220. Llama allá a DirecTV. Subimos el premio a 400. ¡Wow, 400! ¡Cuidado, Sudeli! Ángel, díle algo, Ángel. ¡Dori! Le dí a Félix, le dí a Félix. ¡Infíjima! ¡Está fuerte! ¡Ángel! ¡No! ¡Eso no era! ¡Ángel! Ángel, díle que te hacen falta a los chavos. Estás haciendo trampa. ¡Oye! ¡Eso es! Dale, tú, Félix. ¡Dori! 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 Ahí está. Ahí está. ¡Dori! 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 Ahí va Natalia con el poder de la pisa y la comida criolla. Natalia. ¡Dori! Querepiso de papá Natalia. ¡Dori! S unterbre. ¡Dori! ¡Dori! ¡Ay! 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 ¡Qué rayos! Con vos media muralla, ¿eh? ¡Esa es Tuleli! ¡Dale, chavales! Mira, Natalia, Natalia, escúchame, sin presión. Pero Sandra, allá en Catayo, no hacen falta a los chavos. ¡Ea! Sin presión. ¡Tuleli, dale, que quedan, bóngate y suavecito, Tuleli, es la cosa. Un poquito a poco, pero tú lo tienes que hacer, Tuleli. ¡Dale, con calma! ¡Me estoy comiendo los dedos acá, dale! ¡Ay! 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 ¡Suevecito! ¡Ay! 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 Señoras y señores, la muralla por $400. ¡Dale, la otra! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ay, María, Tuleli! ¡Ay! ¡Dosando la murita siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Sandra! ¡Sandra, dile algo a Natalia! ¡Sandra! ¡Ay, Dios mío! ¡Este, este, este! ¡Suave, Tuleli! ¡Suave! ¡Esta, Tuleli! ¡Dale! ¡Esta, Ángel! ¡Esta, Ángel! ¡Esta! ¡Esta, Tuleli! ¡Esta! ¡400 en juego, DirecTV 625-220! ¡Ahí va, abajo no puede! ¡Ahí va, Tuleli! ¡Ahí va, Tuleli! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Dale, le toca a Natalia! ¡No está reñido, señores y señores! ¡Trenda, Tuleli y Tuleli! ¡Esa es, Natalia! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Sandra, cómo es! ¡Qué tú dijiste, Sandra! ¡La del medio, Natalia! ¡La del medio, la del medio! ¡Sandra, qué tú dijiste! ¡Abajo! ¡Esta, esa! ¡Esta, esa, esa, Natalia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora ahí! ¡Ay! 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 ¡Ángel, ángel! ¡Ahora le toca la tuya, Ángel! ¡Y esto está difícil! ¡Susdaley, con calma! ¡Dale! ¡Dale, que me estoy comiendo los ojos! ¡Ahí va, Sudeli! ¡Y la mamá de Sophie! ¡Sofi y la vaca! ¡Dale, que tú eres buena! ¡No, Sophie no es la vaca! ¡Sophi es la vera, pero tengo 6 vacas! ¡Dale, que tú eres buena, Sudeli! ¡Susdaley! Sandra, ayúdame, por favor, ayúdame. Dile a Natalia, dile, Sandra. Natalia, cuidado, Natalia. Por aquí, ¿verdad? Ay, Natalia. No, 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 no. Ay, Sandra, cuatrocientos, ¿por qué no, Sandra? Ay, ay, ay. Ay, Ángel, te toca a ti, Ángel, te toca a ti ahora, Ángel. Ay, Ángel, te toca a ti, papito. Ay, Sudeli. Dile algo, Ángel, dile algo a la tuya, Ángel. ¡Ave María! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Qué técnica! ¡Ay, esto es lo que pasa! ¡Cuatrocientos dólares gracias a Direct TV! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Suave, suave, corazón, suave. ¡Ah, tú puedes, tú vas a cantar. ¡Ah! Suave, tú, de corazón. ¡Ah, sí, 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 sí! Sandra, yo no te voy a preguntar. ¡Está bajada, Natalia, ahí! ¡Uf! ¡Uf! Esto está apretado, Álex, está apretado. Le toca a Sudeli. Ángel, pero ayúdame, que salga Sisi. Ángel, ayuda a Sudeli. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Allá! Ángel, ¿qué crees, Ángel? ¿Qué crees? Sí, sí. ¡Ahí, Ángel, ahí! ¡Ahora, ahí! Pero que le dé suave, ¿verdad, Ángel? Que le dé suave. ¡Que le dé suave, sí! ¡No, no! ¡Díselo, Ángel, dile! Sudeli suavecito. Vale, me estoy comiendo los dos. ¡Yo tujindejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, poquito a poco! ¡O no! ¡Qué suave, suave! ¡Dale, sale! ¡Dale, Ángel! ¡Dale! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, dale! ¡Si yo truco esto, Ángel no me va a querer! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, suavecito, con calma! ¡Uf! ¡Ahora sí, por esta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, que tienes bien, dale, corazón, tú a ti! ¡Dale, así que tienes algo! ¡Sandra! Ángel es motivador. ¿Qué es la tuya? No, 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 no le digas, no le digas. Ay Sandra, no le digas. No. No. ¿Qué rayos Sandra? Natalia está sacando la cara por ti. Está rellido. Dale eso, que sube. Son 400. A mí ya me subió la presión. Ángel, tus últimas palabras, Ángel. Tus últimas palabras, Ángel. ¿Qué le dices a su dele? Ahora sí. Bendito Dios. Dale, concéntrate, que tú puedes, corazón. Ahí está. Dale, concéntrate, que tú puedes, dale. Ángel, el motivador. ¿Esta? Sí, dale, que yo sé que ella va a poder, tengo que que ella va a ganar. Cuidado, Sude, cuidado. Dime, Jaycee, dime, Jaycee, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿El del lado derecho? ¿El del lado derecho, díese a Jaycee? ¿No es muy alta? No. Ángel, dime tú. Ángel, ¿cuál tú quieres, Pa? ¿Cuál tú quieres, Ángel? ¿Izquierda o del lado derecho? ¿Ese? La que ya está marcando. Bueno. Esa misma, esa, 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 esa que tiene, esa, ahí, ahí, ahí. Ángel, no me vayas a buscar y nerviosa. Me va a dar un supuesto aquí. Anda. ¡Ah, esa misma! ¡Ay! ¡Va bien, va bien! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay! No la puedo mover con las manos. Cuatrocientos juegos de DirecTV. Seis veinte, cinco veinte. No, está muy dura. Está bien, está bien. Con calma. Está bien, está bien, Ángel, tienes posibilidades, está vivo todavía, Ángel. Vamos a dividirlo para los dos. Ángel, lo último que se pierde es la esperanza. Claro que sí, yo voy a ti, dale. Dale, voy a ti. Ya el otro lado ya se salió. Suedele, con calma y sin prisa. Ay, Dios. Ay, no. Sandra, vamos bien. Ay, Suedele, cuidado. Dale, dale, voy a ti, dale. Ay. No, claro que sí, voy a ti, con quien usted sí, dale, dale. El miedo, poquito a poco. No, 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 no. Vamos a dejarlo ahí empate. Escucha. ¡Nos vemos! ¡Solo a poco! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Adiós! Se fue, se fue. Porque yo voy a llamar a la ambulancia. Me estaba dando mi espalda. hoy hoy y a rayos está bien va bien va bien tiene posibilidad 400 dólares en juego señoras y señores se van y y subiendo hoy no sabe nada no sabe nada y a la radio subebi No quiere perder, está bien, está bien. Está viva, está viva. Está todo un juego. Se va, se va. Se va, se va. Sandra de Cataño se llevó los 400 dólares. Ángel lo intenté. Sandra, felicidades mi amor. No enganches. Gracias Ángel por participar. Te llevaste 400 dólares en tu casa. Muchas felicidades mi amor. Vamos a una pausa, venimos rápido. Esto es Puerto Rico. Venimos rápido. Porque bailas sola, a ti te dicen, abusadora. Ay Lola, porque bailas sola, a ti te dicen, abusadora. ¡Vamos arriba! ¡Viva! ¡Lola!